Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen miércoles para todos. Gracias una vez más por acompañarnos en este seguimiento informativo de todas las novedades del campus universitario. Tenemos mucha información para el día de la fecha. Ayer, martes, se reunió el Consejo Superior, así que vamos a estar con todos los alcances y los pormenores de cada uno de los temas que fueron tratándose en agenda. Precisamente, vamos a comenzar con uno de ellos. Vamos a dialogar con Paola Biazoni, quien es secretaria de Bienestar de nuestra Casa de Altos Estudios, quien hace referencia a un aumento del 75% en las becas de ayuda económica y también para estudiantes con discapacidad. La escuchamos. Hemos planteado recién el Consejo Superior aprobado un aumento en el monto de las becas que se otorgan desde la Secretaría de Bienestar, que incluye tres tipos de becas. La beca de ayuda económica, la beca para estudiantes con discapacidad y la beca de alojamiento. El presupuesto del Departamento de Becas es asignado por el Consejo Superior una vez al año, con lo cual siempre en algún momento del año hay una redistribución del presupuesto en función de las becas que efectivamente han sido otorgadas. En este momento estamos en ese punto del análisis, entonces hemos analizado la cantidad de becas disponibles y otorgadas con el presupuesto que el área tiene. Y por eso se ha aprobado un 75% de aumento en el monto de la beca de ayuda económica, con lo cual de 16.000 pesos se va a 28.000 pesos, a lo que se le suma el equivalente a 20 vales del menú del comedor, haciendo un total de 31.000 pesos. Y la discapacidad, que está relacionada al monto de beca de ayuda económica, que es el doble, pasa a ser 56.000 pesos. Lo que este año en la propuesta se ha aprobado es hacer dentro de ese presupuesto una asignación al proyecto de la intervención edilicia de las residencias que corresponderían, digamos, al tipo de beca de alojamiento, como para aportar en la intervención que se está haciendo en este momento y poder realizar un aporte en ese sentido. Ya están trabajando en estos arreglos, en las obras dentro de las residencias y con este aporte, obviamente, se puede concretar de manera más inmediata. Sí, así es. Desde mayo, que se empezó con el relevamiento, inmediatamente se determinó cuál era la intervención más urgente, que era a nivel de las cocinas y eso se está haciendo y está avanzando muy rápidamente. Pero tenemos relevado, digamos, todas las intervenciones que hacen falta, a nivel de baño, humedad, los techos, los tanques de agua, pintura, interior, exterior, tenemos todo eso relevado. Y, bueno, de acuerdo a las urgencias y a la disponibilidad de presupuesto con que se va avanzando. Con este aporte que nosotros estaríamos haciendo desde el Departamento de Becas, estaríamos pudiendo aportar significativamente a alguna de estas intervenciones que después se determinará la prioridad, con la prioridad qué es lo que se haría con este aporte. Obviamente, por la altura del año en la que estamos, no se modifica la cantidad de becas que ya han sido otorgadas en este 2023. ¿Nos podría repetir esta cantidad, este número? Sí, actualmente tenemos 596 becas de ayuda económica, 12 becas para estudiantes con discapacidad y tenemos 99 becas de alojamiento sin ayuda económica. Después tenemos una cantidad que tiene tanto ayuda económica como alojamiento. En total son 696 becas otorgadas dentro de los tres tipos de becas. Se planteó también en un punto a trabajar quizás a futuro, lo relacionado con el comedor, el tema de los menús, ¿eso es algo que también está en la agenda? Sí, sí, estamos haciendo un análisis integral del comedor, no solamente el menú y el valor del menú, que fue con lo que más se abocó la discusión en este momento, y es algo con lo que estamos trabajando, donde una de las aristas es el precio del menú, por supuesto. Pero estamos haciendo un estudio integral del comedor para poder evaluar propuestas y mejoras, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del servicio, de la sustentabilidad, los descartables. Una buena noticia entonces para todos aquellos estudiantes que obtienen mes a mes la ayuda económica necesaria para continuar sus estudios en nuestra casa de estudios. Vamos a seguir con la agenda informativa de la reunión del Consejo Superior de ayer. Vamos a escuchar ahora los conceptos de Rosa Catana, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto surgió hace un par de años en un programa de la televisión, no voy a decir qué programa era, pero que se burlaron de una forma fea con respecto a la forma en que envejecemos las mujeres, porque le dijeron a algún periodista que estaba ahí que envejecía como una vieja. Y eso generó bastante malestar, sobre todo en las agrupaciones que militan temas de la vejez y temas como en mi caso particular, que estoy en arrugas más, arrugas menos, que militamos el tema de feminismo y vejez. Y en ese momento empezamos a darnos cuenta que la discriminación por edad no estaba establecido en la ley antidiscriminatoria, que es en lo que se va a hacer el INADI. Así que bueno, ahí empezó toda esta movida para generar este proyecto de ley. Justo en estos días también se estuvo discutiendo algunas ideas, acciones sobre cómo potenciar a los adultos mayores, cómo promover su bienestar. Sí, es un tema que venimos, con respecto a otros sectores, venimos un poco atrasados con el tema de los derechos de las vejeces. Si uno mira, qué sé yo, las cuestiones de género, de diversidad, vienen con más años de lucha y con más logros, por lo tanto. El tema de contemplar los derechos de las vejeces es como un poco más nuevo. Siempre se pensó la vejez desde las necesidades y no desde los potenciales o desde los derechos. Así que bueno, esperamos que esta ley se apruebe en el Congreso y estoy muy complacida con el Consejo Superior que adhiere a esta ley. Esto vendría a complementar también el trabajo que se viene conformando desde la mesa del observatorio, que hace unos días también estuvo reunida. Hemos conformado una mesa de vejeces en el observatorio y también estamos participando con un grupo de organizaciones que en una mesa que convocó inicialmente la Defensoría del Pueblo, bueno, es un tema que lo estamos trabajando acá y que se trabaja en todos lados en este momento. Ahí escuchábamos entonces los conceptos de Rosa, contándonos que la Universidad Nacional de Río Cuarto adhiere al proyecto de ley para justamente eliminar la discriminación por razones de edad. Cambiamos el ángulo de la información, nos salimos de un momento de la agenda informativa de lo que fue la reunión del Consejo Superior, vamos a hablar de la Unidad Tecnológica de Información, esto es el UTI de nuestra Casa de Altos Estudios. Escuchamos las palabras de uno de sus integrantes, Cristóbal Sabroé. En la Universidad contamos con firma digital ya desde hace varios años, desde aproximadamente 2012-2013, con lo cual tenemos ya toda una trayectoria con firma digital y esta firma digital que estamos usando hoy está limitada a la posesión de un dispositivo especial, un dispositivo que se llama un dispositivo criptográfico o token y además la normativa solamente autoriza al uso de firma digital a lo que son autoridades no docentes, categorías 3 o superiores y no habla ni de docentes ni del resto de los no docentes ni hablar del resto de la comunidad. Entonces, con esta nueva posibilidad, al no tener esa limitación de tener que tener un dispositivo especial para poder hacer la firma, sino que directamente es un trámite que se hace de manera remota y la firma es lo que se llama en la nube, justamente por un certificado de firma que otorga desde la nación, podemos ampliar la cantidad de gente que puede utilizar firma digital, con lo cual podemos ampliar también la cantidad de servicios que podemos dar que hacen uso de esta tecnología. Así que un poco el proyecto es justamente incluir dentro de lo que es el sistema de información esta otra plataforma que se llama Plataforma de Firma Digital Remota como acompañamiento de la que ya actualmente tenemos en uso. ¿Esta plataforma de todas maneras mantendría la seguridad cibernética digital de la institución? Sí, 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 totalmente, totalmente. Al ser una firma digital que está totalmente avalada por la nación, es por ley directamente, es un mecanismo que es muy seguro, cambia diferente de no utilizar un dispositivo criptográfico, sino a través de la red de internet, pero con niveles de seguridad incrementados. Más allá de que este proyecto se va a estar analizando en comisiones en el ámbito del Consejo Superior, notan desde la UTI que hay cierta aprobación, cierto apoyo por parte de todos los trabajadores de la universidad en incorporar esta modalidad. Sí, sí, creo que va a traer un gran beneficio justamente para un montón de trámites, algunos sistemas ya predefinidos para hacer trámites en particular y otros trámites, firmado de notas o cualquier otro certificado, por ejemplo, que se puedan firmar directamente desde docente. Yo creo que la cantidad de uso que va a tener es muy amplia y calculo que va a tener buena aceptación. ¿Se podría estar implementando ya este año? Tenemos la esperanza de que sí. Hay que falta todavía una parte de trabajo técnico, pero bueno, por lo menos las pruebas que hemos realizado funcionaron bien, así que tenemos la certeza de que podemos integrarlo al sistema nuestro. Así que sí, esperamos que sí, tenemos la expectativa de que sí. La plataforma digital remota era uno de los ejes transversales para el cual escuchábamos las palabras, los conceptos de Cristóbal Sabroé. Nosotros retornamos después de una breve pausa con más información en este segundo segmento informativo de Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Televisión universitaria. Unirío TV Noticias. Gracias por ver el video. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear. Nosotros con más información habíamos hablado en ediciones anteriores acerca de la propuesta de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Una Salud. Vamos a escuchar ahora a una de sus docentes, coordinadoras, Romina Rivero, quien nos comenta algunos de los alcances y pormenores en la culminación del mencionado taller. Este taller que fue convocado por la decana y la vicedecana principalmente y un grupo de docentes que venimos trabajando hace tiempo en una salud, trata sobre esto, sobre entender la cuestión de salud humana, animal y medioambiental, entendida en ella la salud de las plantas y todos los ecosistemas también, de manera sumamente interrelacionada y inseparable también. Entonces se trata de una visión de una salud que lleve a unir capacidades para una salud, lograr una salud para todos. Si cuidamos a uno, nos cuidamos a todos. Y es en base a eso que desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria se plantea la necesidad de poner este concepto a discusión y a debate para enriquecer los contenidos de ambos perfiles educativos que se proponen desde la facultad. ¿Y qué cuestiones aparecieron en este trabajo con los docentes principalmente? Bueno, en esta primera instancia hubo alrededor de 65 docentes inscriptos. Tenía cupo este curso porque justamente era en la modalidad ayer donde los docentes se los invitaban a rotar en distintos grupos de discusiones. Uno de ellos incluía exclusivamente el trabajar sobre la interdisciplinariedad con los pros y los contras que eso lleva e involucrar distintas ciencias multinivel, multiescala. Y después la segunda pregunta refería a por qué una salud en los programas de estudio, pensando siempre en el producto final, en cómo saldrían estos egresados preparados. Y la tercera pregunta es un poco repensar la cuestión de los sistemas productivos y las cuestiones de sostenibilidad ambiental. Siempre en base a los objetivos de desarrollo del milenio propuestos y siempre en el marco de esta comprensión interdisciplinaria. ¿Surgió también la posibilidad de continuar estos encuentros ya más ampliados? Sí, eso están diciendo también, de aplicarlo, incluso ahora había centros de estudiantes invitados, pero después la idea es llevar este tipo de talleres a estudiantes avanzados de ambas carreras, agregar más docentes que quedaron fuera en esta primera instancia, y también de traer a la discusión sobre estos temas a graduados y otros agentes claves en cuanto a la legislación u otras ONGs u otros ambientes, inclusive de hecho desde la salud humana, para enriquecer estas discusiones ya desde un ámbito académico, pero pensándolo en la salida de campo, en la extensión, en llegar a la comunidad también. Veíamos ahí entonces los resultados, un poco de lo que fue esta jornada de capacitación para reflexionar acerca de lo que es la implicancia y la relevancia de la salud en todas las áreas laborales de nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos a cambiar ahora nuevamente el ángulo de la información. En horas de la mañana, la rectora Marisa Roveras reunió con Pablo Bracalenti, quien es integrante del Colegio Médico Regional de Río Cuarto. Los resultados de la reunión en las palabras del mencionado Pablo Bracalenti. Bueno, el Colegio Médico de Río Cuarto está preocupado por la situación sanitaria que afecta principalmente a la escasez del recurso humano. En ese contexto se han realizado reuniones con la universidad como para abarcar multidisciplinariamente y tener distintos puntos de vista respecto de la realidad e ir entablando contactos para buscar soluciones conjuntas que permitan abrir campos para atender a la crisis sanitaria que se está viviendo. En esa situación sanitaria preocupante, ¿qué aspectos son los que mayor urgencia requieren? El principal aspecto es el tema del recurso humano. Así que se está viendo esas tratativas con la universidad. Se está viendo, como te decía, de entablar también lazos para abarcar en conjunto hacia el área política para ver qué opciones podemos presentar hacia la Dirección de Salud Pública. ¿Quedó pendiente alguna otra reunión ya para avanzar en actividades concretas? Sí, esto es un primer paso en realidad. Es simplemente entablar lazos, establecer contactos, plantear conjuntamente la problemática y bueno, a partir de ahí poder avanzar. Pero esto es solamente un primer paso, un puntapié inicial. Todavía queda todo por trabajar. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron de las autoridades de la universidad? Muy favorable, muy favorable. La rectora y todo su equipo se mostró muy, muy receptivo de esta situación. Y bueno, quedamos en trabajar en conjunto. Ahí estaban entonces los alcances, los pormenores de la reunión que tenía como uno de los tantos objetivos mejorar la situación sanitaria actual. Vamos a trasladarnos ahora hacia otra dependencia. Desde el proyecto Pensemos Diverso, se invita a participar el próximo 25 de agosto de un taller para proponer herramientas para formar una comunicación no sexista. Vamos a dialogar en primeros términos con uno de sus docentes, coordinadores del Departamento de Comunicación, Marcos Altamirano. Lo escuchamos. El viernes 25 de agosto, una jornada intensa durante todo el día, se va a dar comienzo a este taller que está enmarcado en el proyecto Pensemos Diverso, un proyecto de SPU, un proyecto de la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio, en donde hemos trabajado en un montón de técnicas y estrategias y narrativas breves vinculadas al género y las diversidades. Y en esta oportunidad vamos a cerrar con un taller para una comunicación no sexista, en donde dos docentes de la Universidad de Córdoba, periodistas, coordinadoras de espacios de género e integrantes también de la red PAR, que es la red para una comunicación no sexista, van a venir, van a realizar esta jornada. Una es Jimena Massa y Gabriela Weller, digamos, son dos referentes en el ámbito de la edición, del periodismo, justamente de la comunicación no sexista. Y bueno, para nosotros es muy importante como programa, articulando con otras áreas y otras organizaciones, otras instituciones, como es la Subsecretaría de la Mujer del municipio, el Observatorio de Derechos Humanos, de la Secretaría de Extensión de la UNRC, la misma Secretaría de Extensión también, o cooperativas como la de Altoque, en donde hemos trabajado protocolos con perspectiva de género, para evitar violencias laborales. Entonces, bueno, ellos van a estar invitando. Eso es como en el marco del programa. Después, para nosotros es importantísimo trabajar este tipo de comunicación no sexista porque nos sirve como una herramienta para sensibilizar, primero en igualdad, y reducir también la visión androcéntrica, ¿no?, que está impuesta, y de esa forma ir por ahí rompiendo o desarmando, mejor dicho, roles y estereotipos a los cuales venimos acostumbrados con este tipo de comunicación. El público nos interesa que sea diverso, justamente, que haya, va a haber, hay anotados ya bastante, recién largamos hoy anoche con la inscripción, y hay muchas personas vinculadas a la comunicación, organizaciones sociales, nos interesa, docentes también, no docentes, que participen en estudiantes, graduados, las organizaciones en general, porque es importante como herramienta, ¿no?, para pensar una sociedad menos desigual en el sentido comunicacionalmente hablando, y que, bueno, poder tener la posibilidad de hacer esta formación, capacitación, que es gratuita, además, esto, después de la convocatoria y todo el trabajo que hemos hecho desde Pensemos Diverso, nos parecía importante dar como un cierre también, porque no solamente producimos audiovisuales o producimos, como te decía, en narraciones breves vinculadas al género y a las diversidades, a pensar, a reflexionar, sino también a formarnos, a capacitarnos en estas cuestiones. Herramientas para una comunicación no sexista es, entonces, uno de los ejes transversales que va a abordar el curso para el cual están invitados todos el próximo 25 de agosto. Dialogada en primera instancia Marco Saltamirano, docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación, acerca del marco genérico, esto es, el aspecto organizativo del curso, vamos a escuchar ahora en segunda instancia a Silvina Barroso, docente del Departamento de Letras, quien nos alcanza los pormenores y los detalles, los contenidos específicos que se van a brindar en el mencionado curso. En el campo de la comunicación desde la perspectiva de género, se ha trabajado mucho, se ha discutido, y es una polémica que todavía está vigente, el tema del uso del lenguaje inclusivo, que sí, que no. En el lenguaje oral, el uso del lenguaje inclusivo, el uso de la E, particularmente, está un poco saldado en el sentido, no la discusión, pero sí en el sentido de que quien en su discurso público, oral, usa la E, está marcando un lugar de sí mismo en relación con las problemáticas de género y las diversidades y el reconocimiento de los otros. En el discurso escrito hay otra complejidad, hay otra legitimación, las propias reglas de regulación de las instituciones discursivas son las que también van marcando hasta qué punto una institución asume el uso, por ejemplo, de la X o de la E en su comunicación institucional. Hay muchas universidades, hay muchas instituciones que están trabajando con manuales de estilo vinculado con una comunicación que usando las propias reglas gramaticales del lenguaje encuentre los rodeos para evitar el género marcado, o sea, para evitar el uso de un masculino genérico que identifique que mujeres, varones y otras edades y diversidades seamos representadas por un masculino genérico que políticamente creemos no nos representa porque cada una de las personas que asumimos una identidad de género merecemos que se nos reconozca como tales. Entonces la lengua tiene sus herramientas para evitar un género marcado, fundamentalmente el masculino, para evitar también el masculino y femenino porque también estaríamos asumiendo un posicionamiento que tiene que ver a su vez con la política de la lengua pero con una política de mundo que divide el mundo en una matriz heteronormativa bisexual y sabemos que no es así. Entonces en estos escenarios que son de discusiones, de construcción de sentidos, que tienen una fuerte impronta que es política como todo posicionamiento también epistemológico, ¿no? Entonces es la construcción esto de un mundo que nos reconozca a todes y que en el que podamos comunicarnos institucionalmente reconociendo las diversidades. Hace un par de años con la profesora María José Zapata que coordinaba la cátedra de género mientras estuvo vigente, habíamos presentado a la facultad y creo que la facultad lo elevó al área de género la posibilidad de que se contemplara o la adhesión a alguno de los manuales que habían propuesto algunas universidades nacionales que ya tienen un manual de estilo para el uso de una comunidad casi no sexista o emprendernos en la tarea de elaborar el nuestro. Bueno, eso no prosperó, así que esperamos que con este encuentro, con este taller, con el trabajo articulado con el Observatorio de Derechos Humanos, con la Secretaría de Extensión, con la Subsecretaría de las Mujeres, podamos entre todes hacer ahí como de nuevo un frente que proponga al menos la discusión. ¿Por qué no? O adherir a alguno de los manuales de estilos que están vigentes o elaborar el nuestro propio. En la educación inicial y también en la educación primaria ya se está apelando, por ejemplo, a sustantivos colectivos justamente para evitar los adjetivos que tienen carga de género, es uno de los caminos. Claro, claro, claro. Es eso. Nosotros en la lengua tenemos algunos de los sustantivos, adjetivos, que tienen un género marcado, que identifican claramente el femenino y el masculino cuando nosotros hacemos el análisis normativo. Y sabemos que se ha usado, pero por una convención de uso, no hay nada natural en el mundo que obliga a que el masculino sea el término genérico. Podríamos usar el femenino. De hecho, hay algunos discursos que asumen el femenino genérico justamente para desafiar e interpelar ahí. Pero hay formas de la lengua, son difíciles, son complejas y nos quitan cierta densidad estética y poética, porque bueno, empezar con los rodeos en vez de, qué sé yo, el niño, el joven, las personas en condiciones, tiene otra complejidad. Se nos restringe además el lexicón, pero bueno, es un trabajo que al menos para la comunicación institucional creemos que nos debemos. ¿Repetimos entonces la invitación, el día y la fecha? Es el viernes 25 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, si todo sale bien con el traslado de las profesoras, y durante todo el día hasta las 6 de la tarde. El proyecto Pensemos Diverso, la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y también la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Río Cuarto son algunos de los entes organizadores de la mencionada jornada, como bien dijimos recientemente, que se va a desarrollar el próximo 25 de agosto. Esto es todo por hoy. Los invitamos a compartir mañana un nuevo día con toda la información del campus universitario. Tengan todos y todas una excelente jornada.